¿Cuál es el número de tu barrio? ¡Prente! ¡Número de mi gente! El ambiente se pone caliente Entrenando con movilitares Empezamos todos con rivales Y de sales, chupes con rivales Tiroleos, desfazan tu baria Y por aquí le desciende la cuadra Por el barrio, por el barrio Confortados, ten cuidado El enero chico se está acercando Confortes, siempre en la mano Y en el lado contrario ¿Cuál es el número de tu barrio? ¡Prente! ¡Prente! ¿Cuál es el número de tu barrio? ¡Prente! ¡Cuál es el número de tu barrio! ¡Prente! Número de mi gente ¡Prente! 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 Número de mi gente El ambiente se pone caliente Entrenamos como militares Aprendiendo todos de las calles ¡Prente! ¡Prente! ¿Cuál es el número de tu barrio? ¡Prente! ¡Yeah! ¡Prente! ¿Cuál es el número de tu barrio? ¡Prente! Número peligroso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!